La petrolera estatal Petroecuador declaró desierta la licitación para el campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil este 14 de diciembre. Esto luego de que el gerente subrogante de la entidad Eduardo Miranda acogió un informe de una comisión de evaluación de ofertas que señala que el consorcio Green Dynamics, el único oferente, quedó fuera del concurso. De esta manera se concreta un tercer intento fallido de concesionar dicho campo que tiene el potencial de generar más producción de gas, el cual iría a termogas Machala, mitigando los problemas de apagones a futuro. A pesar que 11 empresas gozaron interés en la licitación, finalmente solo el consorcio Green Dynamics compuesta por la empresa ecuatoriana Green Power y la mexicana Repstin presentó una oferta técnica. Sin embargo la oferta no fue aceptada y uno de los argumentos de Petroecuador fue que las bases del concurso exigen 5 años de experiencia en campos, que hayan alcanzado una producción de gas natural igual o mayor a 10 millones de pies cúbicos por día. Pero según Petroecuador la empresa tiene solo 3 años y 11 meses de experiencia en la producción de gas natural y que no acredita solvencia financiera. La respuesta de la petrolera fue rechazada por el procurador del consorcio Green Dynamics, Jorge Luis Hidalgo, quien asegura que la empresa cumple con todos los requisitos. El revés en el concurso compromete el futuro del campo, pues si no se recibe inversión dejaría de ser rentable en 2027 y en 2028 tendría que cerrar. Esto según el informe de justificación del modelo de negocio para servicios específicos en el campo Amistad de mayo de 2023 y elaborado por Petroecuador. Para última hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.